¿Cómo le va, Willy, querido? Muy bien, felicitaciones, qué buen programa, qué buena editorial que hiciste ayer en la televisión. Me la escribí morando. Qué buena editorial, la comenté. Gracias, muchas gracias, Willy. La tuya, muy buena editorial también de Esteban... ¿El Pelado Tribuc? Muy buena. Gracias, Willy. Muchas gracias. Muy bien. Buen viernes, chicos, ¿cómo están? Hola, Pelado. Muy bien. Qué bien que están. Muchas gracias, Willy. Realmente me pareció... ¿Viniendo un grosso como vos? Muy bien, muy bien. Totalmente. Y después... Te respeto mucho, ¿sabes? Gracias, gracias. Hicieron una nota. Yo también, yo también, porque sé que sos hombre de los diarios. Sí, pelado. Vení de los diarios, a mí me gusta. Y además, me levanto y voy al canal con vos. Ah, mirá. Ah, sí. Mirá, salió, le hicieron una nota... Los políticos me aburren. A ver, Maite. Una nota en cara, así es el colega Fabián Cataldo, dice... Los políticos me aburren. Me aburren mucho. A mí también, sí, muy bien. Pelado. Te preguntaron también por su... ¿Saben qué? Pelado, ¿es verdad que no tenés sexo? Nada. No, nada. No tiene tiempo para... No, no. No, está obsesionado con la realidad. Tengo información contradictoria. No tiene novia. ¿Ah, sí? A mí me dijeron otra cosa. Está opinado, está opinado. ¿Cómo? Ventura tiene data, ¿eh? No tengo tiempo, no, no tengo tiempo. A mí me dijeron que Jaime Bailey... Si los pasillos del canal hablaran... Uy, guapa. ¿Qué, Luis, sabemos de alguien? ¿Hay nombres? Si los pasillos del canal hablaran... No quiero decir nada... Yo no digo nada porque tengo códigos. Es verdad. Con un código. Tengo códigos. Pero si los pasillos del canal hablaran... Sí, si hablaran. Sin necesidad, largazo. Pero ¿es de Capital o es de...? Porque él tiene casa en Citibel también, entonces va y viene. Yo te recuerdo que Jaime Bailey está enamorado del Pelado Trebuch. Es un dato a tener en cuenta. Dato. A tener en cuenta. Dato mata relato. Y sí. Así es. Hoy es viernes y me puedo poner una peluca y sentirme una señora. La tiene peluca. Bueno, sí, pero una peluca más a lo Mirta Legrán. Un peinado legranesco me gustaría tener. Mirá, ¿qué te pasa con esta foto, Jaime, del Pelado? A ver. Con su Martín Fierro y otro premio. Estamos culosos, además, ¿vieron? Con un fierro. Está marcado. Y eso está, tía, tatuaje. Así es. ¿Qué calienta, Jaime? Me da... Bueno, bueno. Que debe ser muy cariñoso. Ah, cariñoso. Lo veo como rudo frente a las cámaras, pero... Pero es una persona muy sensible. Debe ser muy cariñoso. ¿Usted qué se imagina? Los dos de blanco con un pareo en una playa. ¿Cuál es? Por favor. Eso es muy Alan Faena. Willy se está por el naval, eh. Willy, no le gusta, no le gusta. No es tanto tu estilo, Jaime. ¿Qué te molesta? No le gusta el pareo, Willy. La playa tiene sus... Es una polélica. Sus problemas. La arena, viento. Yo fui dueño de Bolivia. La arena raspa. La imagen ya lo pertó. La arena raspa es muy fuerte. Y también, Pelado, te preguntan por el tema porque tenés un auto, un Alfa Romeo. Sí. ¡Hala, mierda! Me lo compré con mi esfuerzo, con mi trabajo. Sí, amén. Bueno. Él dice, quiero hacer plata. No sé cuántos políticos, cuántos políticos... ¿Y cuántos periodistas? ¿Y cuántos periodistas? Muy bien, Johnny. Lo dijiste vos, eh. Yo no lo quise decir. No, lo digo yo. Pero ¿cuántos políticos o periodistas pasan un veraz? Quiero verlo. ¡Opa! Me gusta ese debate. Perdón, May, te interrumpí. Te respeto mucho. ¿Qué decía del Alfa Romeo? Perdón, Esteban. ¿Somos periodistas o somos policías, Esteban? No, está bien, está bien. No, está bien. Pero antes que nada, porque siempre dicen, eh, vos pelado, gorila, ¿quién te paga el sobre, viste, la típica? No, no, no. No, 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 no. Va a ser un veraz por el periodismo también. Con tu trabajo y esfuerzo. Bueno, ¿qué decía, Maite? Perdón. Contás esto, que estás muy contento de poder tener un Alfa Romeo. Muy contento. Porque en otro momento, o sea, te hiciste de abajo. Un momento exitoso. Pero como que reconoces, es decir, a mí me gusta la plata, quiero poder hacer plata y trabajo todo el día. Era claro. ¿Pero no deberíamos andar todos en Rolls Royce? Por supuesto. Si no va bien, sí. Obviamente, estamos con el capitalismo, naturalmente. No debería ser eso. Como dijo Melconiana. Melconiana ayer en la mesa de Jonathan Biales. Reivindicó el capitalismo. 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 Eso es nuevo en la Argentina. Alguien que reivindica el capitalismo. ¿Viste? No estaba de moda esto, ¿no? Te felicito. Gracias, muchachos. Te felicitamos. Y la visión occidental. Ah. Bueno. Ojalá que te banquen políticamente. Sí. Que no sea como la Vepa. No les queda otra. Sí. Eh. Ahora. O el abismo, ¿no? Claro. No queda otra. Sí. Igual. Sí. Yo me acuerdo cómo asustaban periodistas progres. Decían en 2015, guarda que no llegue Melconiana. Mirá. Ahora. Mirá dónde llegaba. Y ahora es el moderado. Güey. Ahora es el moderado. Ahora me dicen, dale, entrá a jugar a la cancha. Dale. Bueno. Sí, sí. Bueno. Pero, ¿viste cómo es? Viste que te acompañan hasta la puerta del cementerio. Bueno, pero ¿sabés qué? Es así. No estamos para especular. Muy bien, Carlitos. Exactamente. No estamos para especular más. ¿Sabés qué me contaron? Estamos todos en este barco. Cuidado. Cuidado. Viste que ayer dijeron que iba a compartir equipo con el PRO, que iba a estar las PIS. ¿Qué? ¿Cómo? No te sinceres así. Se queda con todo. Bueno, como tiene que ser. Si Patricia es presidenta, se queda con el Banco Central. Ojalá. Ojalá. Ahí tenés un tema que están debatiendo. Y se supone que el Banco Central tiene que ser independiente, ¿no? Sí, por supuesto. Láser Lippen. Y si Melconian pone a todo su equipo ahí en ese ministro de economía, por ahí la independencia va a estar. Bueno, dale. Cuando pase la emergencia. Claro. Cuando pase la emergencia. Está bien. Está bien. Tenemos esta caja de herramientas. Ahí tenés. Cuando pase. Vamos a... Lo mismo. ¿Qué decía mi vieja? Cocinemos con lo que hay en la heladera. No, bueno. Primero. Claro, claro. Primero. La tía, la tía. Bueno, pará. Te estás, decía. No, tengamos un Banco Central independiente y lo veo payaseando en tu canal. No, no, no. Rompiendo una maquinita. Fue con Majul. Eso fue una idea. Majul. Eso fue una idea. Eh, no. Johnny, Johnny. Bueno. Me permitís hacerle una consulta. No me rompan la pelota. No, pará, pará. Ahora que agarré, puse la cara, el cuerpo. Eh, lo empiezan a ver. No, pero viste, la vara suiza. No. Empiezan a ver la pelusa en el saco. Agradecé que me puse un saco. Ah, pará, Carlito, que hay que... Ah, pará, que tiene que ganar Patricia todavía. Ah, pará, 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 pará. Pero esta es la actitud que quiero contagiar. Me gusta, me gusta igual. Porque estaban todos cabizbajos. Lo vi a López Murphy, primera fila, medio así. Ah, sí, todo. Caído, caído. Hay que despertarse. Vamos, vamos. Vamos arriba. No.